Por mentir, se puso la queja y no nos notificaron. Pasó más de un mes y no recibimos la notificación. Y apenas el jueves que anunciamos que íbamos a venir el día de hoy, el viernes nos notificaron y que no aceptaban la queja, porque ellos dicen que los dichos del gobernador no tienen inferencia en la investigación. Pero obviamente tenemos cinco días hábiles para responder. Porque venimos tres veces y nunca nos dieron respuesta por la queja que pusimos. Hasta el viernes nos respondieron. Se nos hace increíble que en el estado más violento de todo el país, se nos hace increíble que no pudieran responder ni siquiera por correo electrónico, que no pudieran notificar y que nos sigan tratando de esa manera. Entonces, nosotros siempre nos hemos prestado al diálogo, nosotros siempre nos hemos prestado a primero platicar con ustedes, a primero solucionar las cosas a través del diálogo de formas pacíficas. Pero se nos hace muy difícil que nos reciban de esa manera. El licenciado que salió las tres veces, las tres veces que salió, salió burlándose de mí. No creo que sea la forma adecuada. Donde se recibieron aproximadamente 40 personas del colectivo, fueron recibidos, fueron escuchados. Comentarles que desde antes se habían recibido las quejas que están en trámite, comentarles también que las quejas están en estudio, que las quejas han sido analizadas, se está realizando la correspondiente resolución, está por supuesto en estudio, les comento, está el proyecto en trámite. En relación a las quejas que usted presentó, licenciado, decirle que hay una situación que todos conocemos, derivado de la pandemia, las notificaciones que debían de hacerse a usted personalmente, por ley, tienen que entregarse de manera directa a usted. Y por eso, derivado de la pandemia, las medidas sanitarias que tuvimos que implementar, nos generaron mucho contacto vía con el crónico. No, no, permítame interrumpirlo en ese momento, permítame interrumpirlo porque nosotros fuimos a la Fiscalía de Senado. La queja presentada aquí, solamente reiterarle a usted como miembro del colectivo, que las personas que estén interesadas en conocer el estatus de su expediente, las puertas de la institución están abiertas. Quien necesite verificar cómo está su expediente, están aquí a la mano los expedientes para poderlos checar con todo gusto. Quien no haya presentado queja en la Procuraduría de Derechos Humanos y quiera hacerlo porque sabemos que ya han acudido a otras instancias, como a la visitaduría interna de la Fiscalía, la Procuraduría igualmente está abierta para recibir esas quejas, estamos para atenderlos, y cualquier persona que forme parte del colectivo está a su disposición los servicios gratuitos de la Procuraduría. Lamentablemente, pues yo sé que no. No solamente encontrarlos como estén, donde estén, pero queremos que los encuentren, que cumplen con su trabajo, es lo que queremos. Cumplan con su trabajo y entréguenlos. Que no se encuentren a nuestros desaparecidos. Que se pongan a toda la gasta. Que no se pongan a los criminales. Porque lo más bajo de ellos queremos resultados. Queremos a nuestros familiares, sean como sean, si ellos fueron delincuentes y no fueron, ahí está la justicia que los van a llamar. Pero como familiares, como mamás, como esposas, como personas, queremos que nos lo regresen. Que vean el dolor que tenemos, porque es un dolor insoportable día a día. Nos levantamos pensando en ellos. ¿Qué estarán pasando? ¿Dónde están? ¿Qué les estarán haciendo? ¿En dónde estarán enterrados? Queremos cuando menos tenerlos en el campo santo para irlos a llorar. No es justo lo que nos están haciendo las autoridades. No es justo. Queremos ese resultado. Se los pido, por favor, que nos ayuden como... ¡Gracias!